Los desafíos no son ni más ni menos que continuar el proyecto académico que se empezó aquí en el año 2005, que en realidad tiene que ver con la fundación de la unidad académica ya a principios de los 80, es decir, y tratar de ir brindando una formación de calidad y de excelencia para los jóvenes de Santa Cruz. Es decir, eso es el desafío, si uno tiene que plantear allá un desafío, pasa por ahí, pasa porque sea una facultad inclusiva, que sea una facultad para todos, que esté dando las respuestas al desarrollo regional, al sistema productivo, acompañando al Estado lo que hay que acompañar, estando presentes, aportando la ciencia a la academia, aportando, esas son las cuestiones que tiene que hacer la universidad y sobre todo formando recursos humanos de la zona. A ver, nosotros, si bien en su origen formábamos profesionales para Río Gallego, después empezamos a formar profesionales para la provincia, hoy tenemos profesionales trabajando en distintas partes del país, hemos tenido profesionales en el exterior, es decir, si bien hoy somos un centro de formación que ha alcanzado importantes lugares a través de sus graduados, que esa es la forma de evaluar a una universidad, vos a una facultad la evaluás en función de sus graduados, de qué están haciendo, cómo andan, cómo se desempeñan, ¿no? Esa es la forma de evaluar realmente, y sobre todo cómo está en el medio. Entonces, tenemos muchas cosas muy bien hechas y otras que tenemos que profundizar, otras que tenemos que mejorar, y otras que tenemos que adaptar. La adaptabilidad es el éxito de la supervivencia de las especies, ¿no? Entonces, es decir, si nosotros no sabemos entender los tiempos que vienen y no podemos interpretar y sintetizar eso, no nos daríamos, ¿no? Sebastián, ¿contribuye el hecho de que usted esté hace muchos años aquí en esta facultad? Sí, contribuye por una cuestión de que uno es de acá, de que yo soy de acá de Río Gallegos, es decir, yo empecé en esta, digo universidad porque era una unidad académica subregional, así se llamaba, casi despectivo el nombre, con unas licenciaturas que no existían, y me tocó empezar ahí, en el centro de estudiantes, allá por mediados de los 80, y fuimos trabajando, y sí, yo creo que contribuye porque uno es de acá, porque uno piensa en el acá, uno cree que lo de acá también es importante. Entonces, yo lo decía en la asamblea el otro día, frente a los acontecimientos de público conocimiento con respecto a la universidad o a algunos integrantes de la universidad, las mujeres, los hombres, las personas, somos circunstanciales, la institución es la que prevalece, la que queda, la que no sucede, la que tiene que estar. Entonces, creo que eso es realmente lo importante, ¿no? Porque acá es la posibilidad de que la gente, los jóvenes que están en Santa Cruz, los no tan jóvenes, porque esta universidad se caracteriza en tener cuestiones particulares para los trabajadores, porque así fue creada este año, hace 70 años, como universidad obrera, para los trabajadores, tiene que estar presente en eso. Entonces, creo que eso es lo importante, lo demás cartón pintado.